¡Suscríbete al canal! Con que... Habíamos encontrado una máscara De un grupo No sé qué era, creo que era Chino Tenemos que investigar De qué pertenecían esos demonios Algo así Vamos a ver qué show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que no hayan atacado esta noche? Déjame ver La patrulla reportó actividad en uno de sus astilleros En Portside Gracias, Yuri Revisaré ¡Juri! ¿Tienes idea de para qué usan Fisk ese astillero? Ni idea Te pediré a un oficial para que se reúna contigo Su nombre es Jefferson Davis Es un buen policía Ha trabajado en el caso de Fisk por años Si alguien sabe lo que pasa en este astillero ese Si alguien sabe lo que pasa en este astillero ese ¡Suscríbete al canal! ¡X-Lanburn! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. La capitana Watanabe me dio su número cuando por fin decidió confiar en mí. Está arriesgando demasiado. Si alguien descubre... 10.30, camión secuestrado. Se requiere ayuda. Requerimos oficiales en Clinton. Los demonios roban un cam... Hay modos más fáciles de hacer dinero y sin afectar a nadie, ¿saben? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sthank y esto también estáis! ¡Fuera, sch Esto no sale. ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! Los demonios buscan buen financiamiento. Ay, sí me sudo. Los putos polillas siempre llegan tarde. Sí, 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 el hembra de arañía hizo todo. Bravo, bravo. 10-72, sospechosos armados asaltando civiles. Requerimos oficiales en Clinton. We're coming over from Pier 4. 10-4, are they moving incident traffic to an isolated attack? Copy that, thanks for the heads up. Got an 11... ... ... ... ... ... ... ... ... El dispositivo que creé para interferir con las alas de Voltur. Qué lástima que las haya mejorado. Atención, unidades. Oficiales enfrentando a los Daemons. Abrieron fuego. Procedan a Hellstacks Cambio. Los Daemons se convierten en algo peor que suficio. ¡Suscríbete a los hombres! ¡Suscríbete a los oficiales! ¡La caballería arácnida está aquí! ¡Suscríbete a los demás! Los Daemons cayeron. Dejaré que ustedes se encarguen, oficiales. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí me sudó esta vez! A ver, ¿dónde vamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Hay más de donde vinieron! ¿Vamos a la otra torre? Sí, ¿no? Hay que activar todas las malditas torres. Ahí está la otra. ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Ay!י! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ando! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinermen! ¡No, ma! Muchos francotiradores Tendré que lidiar con ellos primero Otra vez al pota inicio Ese francotirador tiene un guardia Tendré que separarlos Hay mucha chatarra por aquí Una pelaraña en el sitio correcto Podría distraerlos ¡Sinermen! El jefe trasladó lo que quedaba a la primera ¡Júha! No, 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 no! ¡Psprem! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una broma Mi hijo te admira mucho ¿Esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra Muy bien Hallaré otra entrada O sea, que tanto problema para que no Mira ahí atrás Hería, pero no soy Spider-Man Spider-Man Bueno, ya encontré la entrada Es como si estuviera en una película de terror ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? ¡Hago lo que puedo para evitar los chistes de Toc Toc! Gracias ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? ¡Sí, lo tengo! Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente Prueba así Pistola paralizante, muy listo Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente Me gusta la telaraña eléctrica Un inventor, ¿eh? ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía cinco años Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos Podría enseñarme algunas cosas Muy bien La de legal a simple vista Vaya decepción, ¿no? A primera vista Veamos de cerca ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo Solía ser de contrabandistas Entiendo Les encantan sus habitaciones ocultas Revísalo ¿No suena hueco? Un panel oculto Como el de la puerta Los conductos llevan atrás Busca otra caja de conexión A ver si mis lentes pueden captar los conductos ¿Funcionó? No No es la caja correcta Sigue buscando Sigue buscando Gracias No podría haberlo hecho solo Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti Y tenemos nada Si hay un cuarto secreto Puede haber más ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá Podrán esconder las puertas Pero no las marcas que dejan Mantente alerta por si ves más Ahora que sé que busco marcas Debería echar otro vistazo Bingo Marcas sin puerta Por lo menos no veo ninguna Genial Allá voy ¿O no? Elevador descompuesto No te muevas Te subo Segundo piso Máquinas oxidadas Y ratas por montones Cuidado Puente dañado Yo me encargo Bien Con buen aterrizaje Y todo No todos comemos rosquillas Buen punto Otra puerta secreta La forzaré Dime si encuentras la caja de conexión Sí Lo tengo Tengo una Excelente Genial Lo hiciste Oye Mira esto Nada Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí Mira los muros Aquí guardaban armas Y no salían por la puerta principal Seguro hay un pasadizo por ahí Revisa el muro Podría controlar el acceso a otra área Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda ¿Estaremos cerca? Claro Parece un circuito doble Busca otra caja de conexión Lo encontré Busca otra caja de conexión Busca otra caja de conexión Busca otra caja de conexión ¡Libre! ¡Correcto, Jeff! ¡Una trampilla! ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? ¡Esto pesa! ¡Uno, dos, tres! Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Se ve desde arriba. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Los demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? ¡Allí! Volaron los cerrojos para entrar. ¡Demons! ¡Quédate! Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. ¡Se mueven! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Detenga a los camiones! ¡Están amanecidos! ¡Cállate a los camiones! ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer tu parte! ¡Cuidado! ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Recarregando! ¡Ahora solo presumes! Lo dice el que esquiva balas. ¡Lo aturdiré! ¡Estoy impresionado! ¡Contra agua! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Oye, Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¡Lo tengo! ¡Deja de mí! ¡Apuntando! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Exparando! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Justo en el momento! ¡Lo aturdiré! ¡Cuidado! ¡Ves! ¡También tengo amigos! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Recargando! ¡Eso estaba de Jeff! ¡Ah, no mames! ¡Eso está! ¡Apuntando! ¡Aléjate! ¡Eso está! ¡Apuntando! ¡No me vayas! 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 ¡Estoy atrapado! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. Hago lo que puedo, pero tal vez no puedo ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. ¡No me vayas! 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 ¡Genial! ¡La línea 3 decide pasar a tiempo! ¡Mames! ¡Córralo, papi! ¡Chale! ¡No me vayas! ¡Sí! ¡Eres tú! Estos pendejos están aplaudiendo. Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los Demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? ¡Oficial Davis! Soy Mary Jane Watson, del Daily Bugle. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. y les encantan las controversias. ¿Y qué buscas? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Carajo. Vale. Estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Órale. No mames. No mames. No. No mames. No hay más. No hay más. No. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Como lo sé. Oh no Por favor Eh, sí, espere Eh, 64476 Ruta 33, el camión ya terminó su recorrido Si sus cosas no están, lo sentimos Espere, por favor, es importante ¿Puede decirme dónde está el camión? Oh, un momento Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery Grand Bien, gracias Eddie Estacionamiento municipal Bowery y Grand No hay problema No me interesa si pierdo todo lo demás Pero debo encontrar mi USB ¿Qué tan difícil puede ser Encontrar una memoria USB Entre 30 toneladas de basura? No, pues es re fácil, güey, no mames Hay años de investigación En esa USB No, aguja en un pajal, cabrón, no mames Oye, güey, existe algo que se llama Google Drive No sé si lo topes Pero pues ahí puedes guardarte esos archivos No toda tu pinche vida en una USB, güey Me puedes subir tus archivos, güey Sin pedo, papá Pero no, güey, huevo Tienes que guardarte en una puta USB Claro, está cerrado No vaya a ser que alguien se robe la basura Tal vez hay otro modo de entrar ¿Pues qué crees que vamos a hacer, pendejo? Robando la basura Robando la basura Ah, mira No comprendiendo No comprendiendo Gasta su dinero Gran calidad Manos, ¿cómo entró? No comprendiendo No, en Pullando No, nadie No 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 Aument living Cuatro Olha -, No es un allanamiento de moradas si no allanas nada, ¿cierto? No, no, güey, no, creo que no Bien, no entres en pánico Tal vez no hayan tirado la basura Miente Bueno, hora del pánico Ahí, Dios Perdona, el camión podría no estar en el estacionamiento Claro, eso creo Significa que debes dar en el barrio chino Genial, voy para allá ahora Es que, güey, eso no se hace Oye, no es seguro Pero a veces los chicos pasan por pizza antes de terminar ¿En serio? Revisaré las pizzerías ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares ¿Jerry's? No, eso es al norte Digo Jerry's original Oh, cierto No, creo que empezaba con L ¿Larris? Está en el lado este Espera, creo ver los camiones Gracias, Eddie Debe ser uno de los camiones cercanos No, mis cosas no están Debe haber otro camión por aquí ¿Grosero? Estoy buscando mis malditas cosas O sea, ahorita estaba rapeando No hay señales de mis cosas Pero este es un olor peculiar Eddie Ella es mi esperanza Tampoco estuvo ahí, eh ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta Por el miting de Osborne Si tu camión estaba en la ruta 35 Deben estar incinerando la basura justo ahora ¡Incinerando! Y ahorita me lo dices, cabrón No, Eddie Eres la mamada ¡Córrele, papi! ¡Córrele! ¡Ahí está el incinerador! ¡Ojalá no sea muy tarde! ¡Ah, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Creo que hay problemas ¡Ayuda! ¡Ven pinche loco perro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, perro! Gracias, Spider-Man ¿Estás bien? Nadie salta a los basureros Esta banda ha estado aterrorizando A todo el vecindario En los últimos días Tal vez haya más en camino Estaré atento Oye ¿Te importa si busco algunos Artículos personales? Claro, hazlo Debo presentar un informe de incidente Hijo, mano Creo que ya está Por favor, que esté aquí Por favor ¡Sí! Espero que aún sirva Al parecer todo está aquí Mira Un viejo prototipo Para un accesorio No sé, genial ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione Aragnobomba Lo tengo Miren Es ese tipo Que se cree Spider-Man Oh oh Acábelo Aragnobo 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 Arrasa con todos Arrasa con todos A pared ... ¡Qué asco! Bueno, está bien esta noche no salió como esperaba he 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 le pediré a Silo MJ ooo bien que le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón y dice, oye, estoy un poco cansado lo he salvado a esta meta como 10 veces y ya, güey se me dile que tú salvas a esta pinche ya todos los días, güey y ya ay, qué mala excusa hola MJ ahora que volvimos a hablar, nos pensaba que podría bueno, eso es patético ¿por qué le doy tanta importancia a esto? somos amigos, ¿cierto? es normal dormir en su casa frecuentemente no es extraño ni nada dormiré en su sillón con MJ ay, qué estoy pensando tengo un mensaje parece que acaban de publicar la historia de MJ será mejor buscar otro lugar para dormir parece que su trabajo la mantiene ocupada qué cosa es, ¿verdad? si alguien estuviera en la ciudad me quedaría con él alguien me dejó un mensaje de voz el número está bloqueado hola Spider cuánto tiempo me extrañaste ven a esta dirección atrápame si puedes ay, no ay, no ¿sabes qué significa? problemas hola Spiderman estuve pensando en ti éramos la pareja perfecta, ¿no crees? quizás sea hora de volver a encender la llama Black Cat no me digas que está buscando lugares para robar me prometió que renunciaría a esa vida ¿qué estaba buscando? ¿hay algo fuera del lugar? quiere que encuentre algo tengo que seguir buscando tiene que haber alguna pista una mame, ¿no? una mame, ¿no? ¿dónde está? sí uno de sus gatos los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas le diré a Yuri que lo recoja Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera debe haber una razón para su desesperación mejor presto atención bueno no 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 oye Yuri aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias verdad Eso creo. ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez. Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí. Claro. Odome, ya es tarde. ¿Todo bien? ¿Creí que nos veríamos hoy para cenar? No, claro. Lo siento, lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos de laboratorio. Ah, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero... ¿Hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Use el sofá de mi oficina. Gracias, May. Es un pan de Dios, la tía May. ¿Recuerdas cuando le rechazaron? No le quisieron dar el tostador. Bueno, estará ese desgraciado. He bailado a ver su madre. No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. No. Este café es terrible. Pero es gratis. ¿Qué haces aquí tan tarde? Tuve una pequeña confusión en mi apartamento. En la calle, ¿eh? Conozco a Samirada. Estás en el lugar correcto. No hay de qué avergonzarse. Lo sé. Yo solo odio tomar recursos de la gente que los necesita. Adivina qué, amigo. Ahora lo necesitas. Tienes un punto. Gracias, Gloria. Sí. Conseguí el trabajo. La recomendación... El sofá de May es cómodo. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te pagaré... Pronto. La próxima vez pide ayuda. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martin. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien. Cuida este lugar, por favor. Representa lo mejor de mí. Él es un Demon. Él está a cargo de los Demon. Lo presiento, lo presiento. Se ve bien. Ojalá el señor Lee esté bien. ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? Claro. Robbie debe estar muy feliz. Sí, digamos que se hizo viral. Y escucha, el alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde. Wow. Espera, ¿no es el mitin de campaña de Osborne después de...? Ah, ya entiendo. Sí, también yo. Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia. Estaré en el evento. ¿Quieres venir? Sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Sí, por supuesto. Ay, es tan humillante aceptar dinero de Mei. Tengo que ir a la ciudad e intentar devolverle el favor. Vale, va, 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 ¿dónde vamos? Ok, show. Aquí tienes. Howard, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Pidgey? Un poco deprimida hoy. Extraña a sus primas. Fue un torbellino para nosotros. Los propietarios lo volvieron un edificio comercial. Tuvimos que trasladarnos a Fist para orientarnos. Lo siento mucho. Los caseros de Nueva York pueden ser despiadados. Cuando me echaron de mi casa, soltaron a todas mis aves. Pidgey fue la única que me encontró. Las he buscado por todas partes, pero con mi pierna mala y lo demás. ¿Sabes qué? Tengo mis métodos. ¿Qué tal si los busco? No mames. ¿Harías eso? Oh, gracias. Si tienes suerte, solo avísame. Hola, Jeff. Felicidades por la ceremonia de hoy. Me alegraré cuando termine. Un camión lleno de demos me asusta menos que hablar en público. Pero llamo por otra cosa. ¿Cómo estás? Los demos se están moviendo en la construcción del Fisk en el centro. Mi esposa me matará si no llevo la ceremonia de policías y ladrones, pero... Pensé que tal vez mi amigable compañero querría saber. Ah, entiendo. Daré una vuelta y te diré de qué me entero. Imagina que todo solo traen puesta la ropa interior. No, Osborn no. ¿Sabes qué? Olvídalo. Nada como poner mis habilidades en uso. ¡Te tengo! ¡Sí! Oye, Howard, creo que encontré a una de las primas de Pidgey. Manchas grises y puede que me haya manchado el traje. Clarence es un rebelde, pero tan encantador. Dale una palmadita en la cabeza y diríjelo a Fisk. Encontraré el camino. Claro. Lo haré con cualquier otra que encuentre. Otro mensaje del Doc. Peter, no quiero atraer mala suerte, pero lo que estoy haciendo quizás vuelva a poner el proyecto en marcha. Pero puede que también lo expanda de una forma que no anticipábamos. Todo pasa por algo. Incluso que Norma nos cortará la financiación. Espero que esto funcione. El trabajo del Doc es importante. Hay que concluirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Salvar chicos malos de otros chicos malos. No es lo que planeaba para este día. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Tomata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No iré! ¡Bien! Creen que me fui. ¡Gracias! 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 ¡Qué vence aquí! ¡Esperen a la policía! Los perdí, debo tener más cuidado. 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 Los perdí, debo tener más cuidado.